La Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, este bellísimo campus que tenemos acá, que nada tiene que envidiarle a ningún campus de ningún lugar del mundo, porque la verdad es que la infraestructura física que hay aquí, el ambiente académico que se respira, tiene carácter universal. Y en tercer lugar, Monseñor Agrippino Núñez Collado hizo un gran aporte a la democracia dominicana. Cuando nuestras instituciones democráticas eran tremendamente frágiles y débiles, él sirvió de mediador, sirvió de intermediario con los distintos actores políticos nacionales con el propósito de fortalecer la institucionalidad democrática de la República Dominicana y contribuir a la solución de los diversos conflictos que se presentaban en el país. De manera que fue un hombre de la fe, fue un hombre de la carencia y fue un hombre de la paz. Y yo creo que ese es el gran legado de Monseñor Agrippino Núñez Collado. Presidente, usted que vivió momentos... ...es que hay tantos momentos críticos en la vida nacional... ...es que hay tantos momentos críticos en el centro, en el corazón de todos los pueblos. De manera que muchos países en el mundo, sobre todo en América Latina, deseaban tener un adivinio muy escollado. Porque recuerden que la democracia latinoamericana es una democracia relativamente reciente. A pesar de que la inspiración del movimiento fundacional de nuestros pueblos fue la democracia, la democracia es de 40 años por acá. Y por tanto, todos nuestros pueblos tienen conflictos, tienen problemas, tienen dificultades, pero no encuentran un agrippino muy escollado que permita resolver. Un vacío, segan de. Nosotros, por supuesto, tuvimos el privilegio de contar con una personalidad como la suya, humilde, sencilla, abierta, y abogante, amable por ustedes. Esa es la actitud de lo que nos esperamos. Por tanto, sí, su deceso representa un profundo vacío para la República Dominicana. Una gran tristeza. Porque él desempeñó ese papel y solamente estuvo para hacer el bien. Usted que vivió momentos, por ejemplo, con el Pacto de la Democracia, usted fue parte esencial de Ernesto y Monseñor Agrippino desde entonces. Claro. Usted que puede... Bueno, ese es el...